Buenas tardes. El día 16 de enero del 2020 nos reunimos con el gobernador Diego Sinual, el cual se mostró muy sensible, abrazó a las familias y se comprometió a que iba a ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas del Estado. Él se comprometió a los siguientes puntos. A crear la comisión estatal por decreto. Instruyó al secretario de gobierno para que se integren meses de trabajo. Pidió al secretario de finanzas del Estado que disponga un fondo inicial de 10 millones no limitativos en temas de salud, alimentación e incluso algunos gastos que tengan que ver con la investigación. Utilizar plataformas oficiales del gobierno del Estado para publicar las fotos de las personas desaparecidas. El día de hoy se cumplen cuatro meses de las promesas del gobernador. No se han subido las fotos de nuestros familiares desaparecidos a las plataformas. Las ayudas han llegado escasas. Algunas familiares no han recibido ningún tipo de ayuda, ni en salud ni en alimentación. Y a las que les ha llegado no les ha llegado por parte igual. Las familias el día de hoy nos platican que las investigan más para entregarles el apoyo de alimentación que para la búsqueda de sus desaparecidos. El gobernador se comprometió a sensibilizar a la fiscalía. Después de la reunión con el gobernador, nosotros fuimos a la fiscalía de Irapuato, a CEMEF, a pedir información. Se nos cerraron las puertas y nos dijeron que por orden de la fiscal ya no se nos podía dar información. Queremos respuestas. Las mesas de trabajo no se hicieron nunca. La mesa de trabajo sobre víctimas no se realizó. Y algunas mesas que se llegaron a integrar, solo iban, llevaban libreta, escuchaban y nos decían o lo llevamos de tarea. Eso no es trabajo. El día de hoy no hemos visto los resultados que queremos.